Pero bueno, no sé si me habías preguntado por ese lado o por el lado de qué opinabas de tu situación ahora con... Ahora mismo. La verdad que... Opino que... ¿Me quedas bien? ¿Alma? Me parece piola. Es que es piolita la mina. Yo creo que ya con el tiempo ya al toque me doy cuenta. ¿De qué? De FLA. Y que ahí cuando... De toda la... Claro. Ya me doy cuenta y... Ah, sí. Bien. Perfecto. O sea que de mi lado a lo mejor. Bien. Si no te diría... Buena amiga. Está mal viajando. O sea, bien... Porque te lo dije. Me lo dijiste. Otras veces. Sí. Pero bien. Bien entonces la mía que me busqué. No sé... A mí me cae bien. Me parece bien. Me parece piola la mina. Es que es piolita por eso. Es piolita. Es piolita. Si hiciste bien... Ya es otra cosa. El tiempo lo dirá. Pero vos también. Vos me... Pero bueno. Pero qué querés que te diga. Se va a estar también. Para los que recién. Cuenta el tul. El de la tul. Ah, me parece que el de yo. Pero estoy nerviosa. Entendiendo a mi terreno. No. ¿Cómo? 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 Pero estoy nervioso. Eh, vos estás... Vos estás en juego. Pero pará, viste. Pará, pará. Viste que quería. ¿Quién? Quería un besito del rufián. Quería hacer sentir un besito del rufián. ¿Me entendés? Porque mirá. Mirá. Voy a decir que querías un besito. Sí, quería que te hagas sentir un besito. Mirá, mirá. Porque me estoy lleno y me dice vení, vení. A ver, un video de YouTube ahí. Ahí me viene el YouTube. Ahí está. No, mirá, ahí está. Ahí está, vení. Pará, pará. ¿Vos qué decías? Mirá, volvé. Ah, en dónde. A ver, mirá cómo me agarró. Claro, vos ya te iba, digamos. Ya me iba, ya, ya. Porque intenté, viste, y como que se hizo para atrás. Y mirá. Pero estoy nerviosa. Entendíme. Ah. Ve, y ahí ya. Dice que... Cuando me agarró, ya dije, uh. Se agarró, ya, uh. Dice que estaba nerviosa. Quédate quieto, pelotudo. Pendejo, culiao. Bué. No. Disculpa. Disculpa. ¿Puede ser que yo te trato mal? No, no, no. Disculpa, boludo. No, es que, es que... Así sin querer. En serio. Pero no. No. No.